Todo está listo para el homenaje que se le rendirá a Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en la capital mexicana. Al acto asistirán los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos y de México Enrique Peña Nieto. A su llegada a México, Juan Manuel Santos saludará a Mercedes y a los hijos de García Márquez para luego acompañar la guardia que llevará las cenizas hasta un atril del lugar donde se le rendirá homenaje. Por otra parte, no paran los homenajes para el Nobel de Literatura desde todas partes del mundo. Es un gran arquitecto García Márquez, de unas nizagas que retroalimentan las unas a las otras, 100 años de soledad es el exponente máximo de este concepto. A su casa, en Aracataca, siguen llegando ramos de flores y mensajes de sus seguidores, quienes también piden declarar persona no grata a la senadora electa que es Potricó de Gabó por tener una foto al lado de Fidel Castro.